Luego de estas vertiginosas imágenes del juego de Ender, vamos a comprobar el excelente trabajo de la actriz Naomi Watts al representar a Diana, la princesa de Gales, en la última etapa de su vida, antes de su trágico accidente, en la película que se estrena en todo el país. No sabía sobre su vida, ni siquiera había información sin fin, que era esta historia de amor. No es fácil representar a la princesa de Gales, a la querida Lady V, a quien vemos en la piel de Naomi Watts, que a ratos es exacta en sus actitudes. Es todavía posible que seas la reina algún día. Quiero ayudar a la gente. Sacada de un best-seller, relata los últimos dos años de su vida, y está centrada en el amor escondido del cardio-cirujano indio-británico Hasnat Khan, de bajo perfil, con quien pensaba casarse y abrazar el islam. No sé cómo contactarte. Una película que, de haber sido llevada a una serie de televisión, habría tenido un tremendo rey. CERTAIN HATHLEETES ARE BORN ENEMIES, BUT THE FIERCEST RIVALRY WAS BETWEEN TWO FIGHTERS RAISED...